¿Conoce usted qué tiene que hacer para cancelar el impuesto de vehículos? En nuestra sección Así se hace. Les contamos cómo. Los impuestos de los vehículos automotores contemplados en la ley 488 de 1998 La ley 488 de 1998 regula el pago y las sanciones de los carros particulares y de las motos de más de 125 centímetros de cilindrada. Esta ley está con base al Estatuto de Rentas del Departamento del Cesar, pues recordemos que en ella están escritas los impuestos a pagar. La ley 488 de 1998 sustituye a los impuestos de timbre nacional, por lo que su administración es cedida a los municipios, distritos y departamentos. En este encontramos el impuesto de vehículos automotores, que es generado anualmente, es decir, el primero de enero de cada año. Los vehículos que deben pagar este impuesto son tanto carros como motos que estén circulando en el territorio nacional y aquellos que entren temporalmente. Este último debe tener un permiso expedido por la autoridad aduanera en el que antes pague el impuesto por el tiempo de circulación. Es preciso decir que si estará uno más días, deberá pagarlo como mes completo. Para los vehículos nuevos, comprados antes de finalizar el año, deberán pagar los meses restantes y para el año siguiente cancelar el valor completo del impuesto. Con los siguientes pasos, usted podrá saber el valor del impuesto. Ubique su vehículo en las tablas de base grabable que publica cada año el Ministerio de Transporte. Los vehículos usados y los de circulación temporal, se toma el valor comercial del vehículo en el año actual. Y los nuevos, si es compra nacional, se toma el valor registrado en la factura de venta. O si es importado por el propietario o poseedor, se toma el valor registrado en la declaración de importación. Luego se dirige a la tarifa expedida por la Secretaría de Hacienda. Teniendo el valor de su vehículo y el rango donde se ubica, lo multiplica con la tarifa correspondiente. Este será el monto del impuesto a pagar, el cual tiene libre destinación y se divide el 20% al municipio donde rueda y el 80% al departamento. Para cancelarlo, ya sea con tarjeta o efectivo, se dirige a la oficina de impuesto departamental ubicada en el edificio Alfonso López Michelsen. Presenta la tarjeta de propiedad o factura de pago si es nuevo. Inmediatamente se le hará la liquidación frente a las características de su vehículo. Es importante que en el proceso verifique o actualice los datos de registro, pues si ha cambiado de dirección, número de celular o dueño, se haga el proceso pertinente. Y así se hace para cancelar el impuesto de su vehículo.